Mi esposo me obligó a hacerme una cirugía plástica. Soy una mujer de 26 años y he estado comprometida con mi prometido, de 37 años, durante seis meses. Nos casaremos la próxima primavera. Nuestra relación no ha sido fácil y salimos durante dos años antes de comprometernos. Además, él rompió conmigo una vez durante cinco meses. Ahora estoy muy confundida. Hubo un momento en el que estaba ansiosa por comprometerme con él, pero ahora estoy perdida. En primer lugar, tuve que darle un ultimátum para comprometernos, a lo que él respondió que no había propuesto antes debido a algo relacionado con mi apariencia, que no le atraía. Me pidió que me hiciera una cirugía plástica específica para corregir este problema y que él pagaría por ella. Solo entonces estaría dispuesto a comprometerse. Así que procedí y me hice la cirugía. De todas formas, nos comprometimos y puedo decir que él no está realmente atraído por mí, porque la cirugía no hizo mucha diferencia. No me hace cumplidos, no me toca ni inicia cosas conmigo. No se queja ni critica mi apariencia, pero tampoco elogia mi apariencia. Pero esto no es lo peor. Actualmente estoy en la universidad y él trabaja a tiempo completo y gana más de 500 mil dólares al año. Él está pagando la boda y en dos ocasiones me lo ha echado en cara, diciendo que no contribuyo en nada y básicamente no tengo derecho a quejarme de nada nunca, porque él trabaja tan duro para pagar las cosas. Simplemente no sé si estoy cometiendo un error enorme al casarme con él. No quiero ser miserable. Estoy tan ansiosa. No siento que él me ame. Él me aleja cuando tiene un mal día y no me habla. Me siento un poco descuidada en la relación, pero tampoco quiero ser una víctima y considerar que tal vez tiene razón en algunas cosas. Terminar un compromiso es tan embarazoso y este sería su segundo compromiso roto, y no quiero hacerle eso. Simplemente me siento realmente perdida. ¿Cómo debería manejar esto? Para aquellos que preguntan por las buenas cualidades que él tiene, inicialmente pensé que era muy amable y que ayudaba a los pobres. Además, sigue yendo en viajes de misiones médicas, ya que es médico. Es divertido y realmente nos llevamos bien cuando las cosas van bien. Además, quiero mucho a sus padres y siento empatía por ellos. Son mayores y quieren nietos, y desean ver a su hijo casado, pero no creo que se den cuenta de sus verdaderos defectos. No pretendo ignorar que su dinero es atractivo. No crecí con mucho dinero y vi a mis padres luchar como inmigrantes. Siempre quise asegurarme de que mis hijos crecieran en un entorno financiero estable. No es que busque riquezas, ya que no soy una persona materialista. No me importan las cosas caras, solo quiero luchar como lo hicieron mis padres. Para aquellos que piensan que podría obtener un contrato prenupcial o un divorcio, nuestra cultura y comunidad son muy conservadoras. Probablemente debería haber mencionado que somos de Oriente Medio, no musulmanes. No nos divorciamos, no es una opción en nuestra iglesia. Además, él terminó el primer compromiso, no ella. Dijo que ella se obsesionó demasiado con la planificación de la boda y parecía haber desarrollado una personalidad diferente después de asegurarse el anillo. Luego, dos días después, el usuario publicó una actualización. Terminamos hoy, 48 horas después de mi publicación inicial y miles de personas me suplicaron que no me casara. La boda se canceló así fue como sucedió. Él me recogió porque hoy teníamos nuestra sesión de fotos de compromiso. Ha estado deprimido durante más de un mes debido a una demanda de bienes raíces que inició. Ya me había dejado en segundo plano debido a la demanda y no me presta atención. Actúa como si yo fuera una fuente de estrés adicional en su vida, así que ya estoy harta de su actitud melancólica. Empieza a quejarse de que no está de humor para tomar fotos hoy y que le resulta difícil sonreír, lo cansado e infeliz que se siente por la demanda. Literalmente exploté con todo lo que sucedió, ya no pude soportarlo. Le dije que nunca había conocido a un hombre tan literalmente infantil en mi vida. Para él, derrumbarse por una demanda que él mismo inició significa que no está apto para ser el hombre, el único proveedor de una familia y enfrentar problemas reales en la vida. Nunca ha tenido problemas reales en su vida. Es un niño literal. Le dije que nunca reconoció lo insano que es que me haya sometido a una cirugía solo para que me encuentre más atractiva. Nunca reconoció el cuidado y los sacrificios que hice por él. Asumí la responsabilidad de permitir que la relación se prolongara hasta el compromiso después de que él me demostrara una y otra vez que no era apto para ser mi compañero de vida. Esa parte es culpa mía. Ignoré las señales de alerta y seguí teniendo esperanza de que algún día cambiaría. Pensé que tal vez si le trajera un hijo, comenzaría a apreciarme más, que tal vez al verme como madre, comenzaría a amarme. Estoy muy contenta de que no haya durado lo suficiente como para averiguarlo. No llegamos a la sesión de fotos. Evidentemente, él terminó llevándome de vuelta a casa. Lamentablemente, hicimos perder tiempo al pobre fotógrafo. La reacción de mi prometido durante todo esto fue muy mínima, fue tan frío. Miraba hacia abajo y se veía triste, pero parecía que estaba fingiendo. Dijo que lo sentía y que pensaba que merecía algo mejor que él. Dijo que se había quedado sin energía emocional. Eso fue todo. Le devolví el anillo y le dije que nunca volveríamos a hablar. Ni siquiera estoy triste. Me siento tan aliviada, me siento más ligera. Muchas gracias a todos. ¿Qué manera de comenzar nuestra siguiente una publicación? Mi esposo solo comerá najets de pollo, sándwiches de queso a la parrilla y fideos. Eso es todo. Cuando vamos a casa de nuestros amigos, él realmente trae fideos para calentarlos en su microondas en lugar de comer cualquier otra cosa, incluso si nuestros amigos cocinaron una comida maravillosa. Si salimos a comer, él solo pedirá najets de pollo del menú infantil. Si no los tienen, simplemente no comerá. Espero, por su bien, que al menos coma otra cosa. Si intenta cocinar cualquier cosa que no sea uno de sus tres grupos de alimentos, afirmará que es alérgico a algún ingrediente aleatorio en lugar de simplemente decir que no quiere comerlo. Luego intentará culparme por olvidar su alergia. Spoiler, hemos estado en el médico y no es alérgico a nada. Mi esposo acaba de cumplir 36 años este mes. Sus hábitos alimenticios eran lindos y aceptables cuando estábamos en la universidad y comiendo basura, pero ahora realmente me preocupo por su salud. También estoy evitando cualquier situación de comida con nuestros amigos, lo cual es mucho más difícil de lo que parece. He intentado hablar con él sobre sus hábitos alimenticios y él simplemente me ignora porque no cocina sus comidas, no cree que tenga derecho a dictar lo que puede y no puede comer. No soy su madre, soy su esposa, pero solo quiero que mi esposo, el hombre que amo, esté sano. ¿Qué debo hacer? Además, Oppie aclara en los comentarios que conoció a su esposo cuando ella tenía 19 años y él tenía 32, por lo que eran legales en ese momento. Al día siguiente, Oppie publicó una actualización. Así que lo hice. Enfrenté a mi esposo cuando llegó a casa. Le mencioné el trastorno de la ingesta alimentaria restrictiva y evitativa, y él parecía aliviado de que fuera un trastorno bastante común. Algunos de ustedes lo adivinaron. Él explicó que se sentía extremadamente avergonzado y a la defensiva cuando intenté hablar del problema con él antes. Cuando le expliqué cuánto me dolía cuando me rechazaba, parecía genuinamente sorprendido. No tenía idea de que este problema fuera tan importante para mí. Debo admitir que lloré un poco cuando le dije cuánto me preocupaba que se estuviera alimentando hasta la muerte. Sus alimentos no son saludables y al final de nuestra conversación, ambos acordamos trabajar juntos para superar esto. Iremos a terapia de pareja este fin de semana en una clínica local y desde allí buscaremos un dietista y un consejero especializado para su trastorno alimentario. Sin embargo, llamé a su madre mientras él estaba en el trabajo. Le pregunté acerca de sus hábitos alimenticios cuando era niño, si había algún alimento que le gustara o que rechazara. Me gusta la idea de cocinar juntos y planificar las comidas semanalmente para evitar sorpresas y colaborar en la introducción de nuevos alimentos. Su madre es una persona muy amable y me dio información sobre los alimentos que él come y los que rechaza, pero de paso mencionó que él tiene problemas de procesamiento sensorial debido a su autismo. Le pedí más detalles y ella los proporcionó. Resulta que le diagnosticaron autismo cuando era niño e incluso asistió a terapia física después de la escuela durante muchos años para trabajar en sus problemas sensoriales. Nunca me lo mencionó cuando hablamos. No sabía cómo abordar el tema, así que simplemente no lo hice. Estoy muy preocupada de que él lo niegue o se enoje conmigo por hablar con su madre a sus espaldas, ya que claramente él no quería que yo lo supiera. Me siento engañada y manipulada. No sé cómo hablar de esto con él porque apenas empiezo a procesarlo. Estoy enojada porque nunca me mencionó sus problemas alimentarios, pero no decirme sobre su autismo es otra cosa. Cada vez me doy cuenta más de que el hombre con el que me casé no es quien pensé que era y me ha estado mintiendo durante años. Ahora me he dicho a mí misma que esperaré hasta la terapia de este fin de semana antes de enfrentarlo. No quiero que nuestra conversación sea impulsiva, pero tampoco sé cómo volver a confiar en él si estaba dispuesto a ocultar un secreto tan grande. Luego, dos meses después, A publicó una actualización. Lo confronté sobre mi conversación con su madre la noche anterior a nuestra cita de terapia. Me aseguré de mencionarlo de manera casual para no enojarme de nuevo. Al principio, trató de ignorarlo, diciendo que no sabía de qué estaba hablando, pero después de un rato, finalmente confesó que no sólo conocía el diagnóstico, sino que deliberadamente me lo ocultó. Dijo que yo era su sueño y no quería hacer nada para arruinar nuestra relación perfecta. Le expliqué cómo podría haber estado allí para apoyarlo en lugar de sentir que necesitaba ocultarlo. Él dijo que no se avergonzaba en absoluto, explicó que simplemente no es algo que le afecte. Le expliqué nuevamente que me estaba afectando, pero no parecía importarle. Nos acostamos ambos disgustados y al día siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Desayunamos, él comió una jets de pollo y seguimos con nuestro día. Seguía esperando que lo mencionara, pero nunca lo hizo. No tuve el valor de mencionarlo nuevamente hasta más tarde en la oficina del consejero matrimonial. Hablé con el consejero para no parecer acusadora y expliqué que esto era algo que me molestaba. Mi esposo realmente se rió y dijo que asumió que ya lo había superado. Cuando expliqué que no, realmente no lo había hecho, se enojó conmigo y salió enfadado. El consejero intentó mediar, pero no sirvió de mucho porque mi esposo se fue a esperar en el coche. Me preocupaba que se fuera sin mí, así que terminé la reunión temprano. Nuestro viaje de regreso a casa fue en silencio. No fue hasta que llegamos a casa que le dije que estaba preocupada de que me estuviera ocultando otras cosas también. Él dijo que había estado leyendo en línea sobre cómo las mujeres no pueden entender el autismo y, por lo tanto, no pensó que fuera importante decírmelo. Le dije que esa era la excusa más débil que había escuchado. Luego, dijo que me dejaría si supiera la verdad. Le dije que lo dejaría, sería porque él es un mentiroso. Aparentemente, le contó a todos nuestros amigos en común que acababa de ser diagnosticado con autismo y que estaba considerando dejarlo por eso. Ahora, muchos de nuestros amigos no quieren hablar conmigo y actúan de manera fría cuando nos encontramos en público. No sé qué más les ha dicho, pero creo que le dijo a alguien que le fui infiel, porque una cuenta falsa ha estado comentando cosas horribles sobre mí y mis supuestos hábitos sexuales en mis publicaciones de Instagram. Sigo denunciándolos, pero luego aparece otra cuenta en su lugar. No he decidido si el divorcio es el camino correcto. Sé que ha estado navegando por sitios web como Incel y otros sitios centrados en hombres amargados, por lo que estoy aún más convencida de que este no es el hombre con el que me casé. Principalmente, estoy confundida. Lo he estado evitando en casa y parece que vivimos en una especie de tensión constante en este momento. Él realmente no sale de su guarida hasta que es hora de ir a trabajar, y luego vuelve a su guarida hasta la noche. Oye, Ab, te acercaste a tu esposo por preocupación y solo porque te preocupabas por él, y su respuesta fue enfadarse contigo y empezar una campaña de difamación preventiva mintiendo sobre ti a todos tus amigos, diciendo que eras infiel. Creo que debes dejar a este tipo, no por su autismo o por sus hábitos alimenticios, sino porque es una gran señal de alerta. ¿Este tipo realmente te ama o está contigo solo porque eres 10 años más joven que él? Nuestra siguiente publicación, ¿Soy el idiota por decirle a mi cuñada que se vaya a pasear y dejarme comer mi comida como quiero? Soy una mujer blanca de 36 años que se casó en una familia japonesa. La familia de mi esposo nunca me ha aceptado realmente porque soy blanca, pero no son tan malos la mayoría del tiempo. Por lo general, son fríos, pero mi cuñada es muy hostil, especialmente cuando se trata de comida. No me gusta el sushi y mi cuñada siempre intenta que lo coma y me ha gritado por cosas como usar demasiada salsa de soja, comer el agujero de los dumplings y no mojarlo en salsa primero, mezclar wasabi con mi salsa de soja, beber saque con arroz, etc. Recientemente, salimos a cenar con ellos por mi cumpleaños. Estoy bien con los palillos, pero a veces todavía tengo dificultades con ellos. Estaba tratando de recoger un trozo de carne y simplemente usé uno de los palillos para pinchar la carne y comerla. Mi cuñada inmediatamente comenzó a gritarme diciendo que era irrespetuosa. Le dije que comería mi comida como quisiera y que por favor se ocupara de sus asuntos. Ella siempre hace esto y estoy cansada de que critique mis hábitos alimenticios. Ella dijo que estaba siendo irrespetuosa con su cultura. Le dije que la forma en que elijo comer es mi elección y que se ocupara de sus asuntos. La situación se puso fea y me fui. Mi esposo se quedó con ellos. Llevo casada con él cinco años y hemos salido juntos durante siete. He aprendido su idioma y hablo japonés con su familia. Su familia nunca ha tenido ese mismo respeto por mí. Hasta el día de hoy, ninguno de ellos ha probado la comida egipcia ni ha tratado de aprender el idioma. Se espera que yo aprenda japonés, aunque hablan un inglés perfecto. Vivimos en Europa, pero siempre se espera que me adapte a su cultura. ¿Soy la tonta? Al día siguiente, App publicó una actualización. Mi esposo y yo hablamos hoy y le pedí que se fuera a vivir con su familia. Nos divorciaremos. Supongo que nunca quise admitirme a mí misma lo mal que estaban las cosas y lo irrespetuosa que era su familia. Aprendí sus costumbres, pero ellos nunca aprendieron las mías. Celebré sus festividades, pero ni siquiera se molestaron en hacer lo mismo. Sin embargo, para ellos y aparentemente para muchas personas yo soy irrespetuosa. Creo que mi esposo solo quería su fantasía exótica, porque aunque soy blanca, tengo rasgos étnicos debido a mi padre. En cualquier caso, hemos terminado. Estas fueron las historias de hoy. Te pido de corazón que te suscribas y le des me gusta al video. Así sé que te gustó y puedo seguir subiendo más historias. Me ayudaría mucho si ves el siguiente video, estamos seguros de que lo vas a disfrutar. Nos vemos mañana en Reddit al día.